El motivo principal de esta convocatoria fue darles a conocer a todos ustedes que el día de ayer ya formalmente quedaron registrados los tres candidatos que contenderán por el Partido Revolucionario Institucional en la próxima elección aquí en nuestro municipio. Es mi calidad de presidente del partido, quería presentárselos ya formalmente. Tenemos el licenciado Iván Esparza que será nuestro candidato a presidente municipal. La casi licenciada Jessica Fernanda Jurado que será nuestra candidata a presidente de la República del Partido Revolucionario Institucional en el municipio municipal. El licenciado Marcos Delgado Chaveo que también desde ayer ya es nuestro precandidato a la sindicatura. Ellos tres, haciendo equipo con el partido, serán los que nos representen en la próxima elección a celebrarse el 6 de junio de venir. Yo quiero expresarles a ustedes que el partido se encuentra muy contento, la verdad, porque nosotros logramos una muy buena fórmula. La intención del partido es un principio muy expresado, muy expresado cada vez que tuvo oportunidad, que queríamos presentarle a la sociedad una opción diferente a la que se le han venido dando. Querido presentarles unos rostros que hicieran clic en la sociedad, gente sanas, preparadas para los puestos que pretenden ocupar. Y afortunadamente, yo considero que se nos dio el partido, mostró apertura y dio oportunidad a jóvenes. Como los aquí presentes, todos son perfiles nuevos, jóvenes, cada quien profesional en su ramo, muy reconocidos. Yo no tengo la menor duda de que el PRI está presentando la mejor opción, la mejor opción a la sociedad de la ciencia en esta próxima competencia electoral. Aquí están ellos presentes para cualquier cuestionamiento que ustedes busquen hacer. Y todos aquí se los dejamos a su disposición.